No es la primera vez que el director de la Organización Mundial de la Salud, desde que empezó la epidemia del nuevo coronavirus en China al inicio del año, hace este señalamiento de hay que prepararnos para una pandemia, hay que prepararse para una situación difícil. Aquí es imprescindible tomar en cuenta lo siguiente, la Organización Mundial de la Salud es un organismo internacional que está compuesto con la membresía de más de 195 estados miembros, es decir, prácticamente todo el mundo. Y estos países hay algunos que tenemos capacidades instaladas robustas en vigilancia, en atención, en preparación y respuesta ante emergencias y hay otros que desafortunadamente no, particularmente en el continente africano, pero no es el único sitio. Entonces, la obligación de la Organización Mundial de la Salud es velar por la capacidad y la solidaridad entre países para proteger a los que están en mayor adversidad. Este señalamiento repetido es porque se teme y es muy probable que ocurrirá que el continente africano y los países que no tienen estas capacidades sean afectados por el coronavirus. La situación en México, concretamente puedo decir no, no ha llegado coronavirus a México, tenemos hasta un momento acumulados 18 casos sospechosos que todos y cada uno han sido descartados. Esto que se informó ayer en nuestro boletín diario de que vamos a hacer un muestreo es porque hemos sido reconocidos por la Organización Panamericana de la Salud como el primer país que adoptó un protocolo de detección y estamos en todo momento buscando distintas alternativas para hacer más eficiente este protocolo. Este es un muestreo general, recibimos más de cinco mil muestras de todos los casos de enfermedad respiratoria aguda, no olvidar que la influenza es una enfermedad que ocurre todos los años y seguimos en la temporada de influenza y seguimos recibiendo muestras de influenza. Entonces, lo que hacemos periódicamente es estos muestreos para ver si entre los casos para los que se descartó influenza pudiera estar el coronavirus. No es la primera vez que lo vamos a hacer, lo hemos hecho ya en dos ciclos y hemos encontrado negativo a todos los que hay.